Hola amigos, en esta ocasión queremos compartir con ustedes la experiencia que tuvimos visitando el Parque Tairona. Como recomendación, lo ideal al visitar el Parque Tairona es hacerlo de un día para otro. Porque en esta ocasión la visitamos fue haciendo la caminata, ingresando por la portería que queda por Cañaveral, que es como la principal donde entran todos los excursionistas. Esta caminata en época calurosa es bastante larguita, entonces el calor golpea bastante. Pero la idea era como disfrutar de todo el paisaje y hacer todo este recorrido. Entonces, si ustedes lo hacen en un solo día, hacia pie, es bastante complicado porque tienen que caminar. Si quieren llegar a conocer hasta Cabo San Juan y devolverse al mediodía o en la tarde, podemos estar hablando de un recorrido de ida y vuelta de 5 horas. Entonces, es bastante agotado. Lo ideal es ir, alquilar una carpa o pueden llevar su propia carpa, amanecer en Cabo San Juan y retornar al otro día. ¿Cómo lo habíamos planeado nosotros? Hacer la caminata, alquilamos una carpa. La carpa se puede alquilar ahí mismo en la entrada. En la página del Parque Tayrona encuentran toda la información, porque las tarifas van cambiando. Entonces, la idea es hacer este video muy general. No demasiado puntual con precios ni fechas, porque toda esa información la van a encontrar realmente en la página del Parque Tayrona, que ahí se la dejo en la descripción. Pero sí quiero darles como los tipos más importantes. En este caso es, visiten el Parque Tayrona, pero háganlo de un día para otro, para que puedan aprovechar al máximo todo el recorrido y todos sus paisajes. Es lo más importante. La carpa la pueden alquilar desde la entrada, pagan sus seguros, pagan todo y ya se pega en su caminadita. La idea es que recorran todo el sendero, conozcan, lleven buena hidratación y no se lleven muy cargaditos. Pueden entrar comida, eso sí, todo lo que lleven tienen que volverlo a sacar, si es basurita o eso. En la portería lo requisan y todo, pero no hay mayor inconveniente. Ustedes pueden llevar su comidita porque en el Cabo San Juan el restaurante es algo costoso. Igual hay una partecita, antes de llegar a una playa que se llama la piscina, que se llama la panería donde vere. Meten unos panes muy buenos, pueden comerlos, se los compran y pueden desayunar al otro día con ellos. Entonces, la idea es que hagan su recorrido. El recorrido es larguito, está muy bien demarcado como podemos ver en las imágenes. Nosotros lo hicimos realmente despacio, hay gente que hace ese recorrido en dos horas. Nosotros nos demoramos casi cuatro, porque parábamos, tomábamos fotos, nos refrescábamos. Y la idea es ir recorriendo todo el sendero. Y la idea es ir recorriendo todo el sendero. Y la idea es ir recorriendo todo el sendero. Repetir todo el sendero. Y la idea es ir правísima del sendero. En algunas partes del camino se encuentra uno con rocas donde los excursionistas colocan palitos como sosteniéndolos y más adelantico nos vamos a encontrar con los monos, uno va caminando así por el sendero y se le empiezan a aparecer una cantidad de monitos, otra recomendación en la entrada hay unas tiendecitas, comprense en bananito, compren banano, no les den mecato a los miquitos, mejor darles bananito y cuando lleguen a este punto ellos están ahí al lado como esperando que pasen los excursionistas, entonces ustedes le dan su bananito y aprovechan y se toman las fotos y es un espectáculo bonito compartir con la naturaleza pero como les digo les demoles bananito, no mecato, realmente mecato si les haría mucho daño, ya estábamos algo cansados, ahí pueden ver el rostro mío ya algo preocupado porque ya el calor estaba pegando bastante fuerte y todavía no se veía el malo, estábamos todavía por parte selvática pero la idea era seguir y animados para llegar al destino, entonces seguíamos el camino normal, respirando, tomando agüita y con paciencia ¡Felicidades! ¡Gracias! En esta parte del camino ocurre algo muy particular, se puede ver como en esta roca todo el mundo se apoya en ella, la tienen brillantica brillantica, de todos los excursionistas que pasan y se apoyan en ella con las manos sudadas, mantienen la piedra brillante, ahí pueden ver la cara, estaba yo ya algo cansado mirando la hora y todavía no había signos de mares, el calor estaba pegando bastante fuerte, y eso que hay gente que va supremamente cargada con carpas, boizos, ese viaje es pesado, como les digo vayas en lo menos cargados posible, al menos con su nudita de ropa y el mecatico lo que vayan a comer, pero con el calor es bastante pesado el recorrido como pueden ver el camino está bien demarcado en esta primera etapa y la idea de nosotros era llegar hasta Cabo San Juan y amanecer en Cabo San Juan pero el retorno no lo íbamos a hacer acá caminando nuevamente, el retorno lo íbamos a hacer en lancha, la idea era en vez de Cabo San Juan ya salir en lancha el otro día en la tarde para llegar a Taganga, entonces esa es otra recomendación, ustedes pueden ir caminando en el primer día, amanecer en Cabo San Juan o en las campas de liberación en Don Pedro, el campo en Don Pedro también es bien, pero la mayoría de la gente quiere conocer Cabo San Juan y al otro día salir en lancha hasta Taganga, que ahorra mucho esfuerzo físico porque igual llegarían a Taganga ahí, y se ahorra toda la caminada de regreso, si lo van a hacer así, nosotros en este caso cuando fuimos a Santa Marta, nos hospedamos en Taganga, entonces el carro nos llevó hasta el parque Tayrona con el que contratamos a las personas, ahí nos dejaron en la portería, ya hicimos el ingreso al parque Tayrona, hicimos la caminata hasta Cabo San Juan, compadre, pues disfrutamos toda la parte de Cabo San Juan y el parque Tayrona, y al otro día nos regresamos en lancha, Taganga, entonces es una buena estrategia, aquí ya habíamos llegado a la primera estación, que es donde se puede ver allá la playa Recifes al fondo, en esta playa no dejan bañarse porque es bastante, un oleaje bastante fuerte, pero de ahí las venden paletica o gaseosita, hay como un kiosquito, y de verdad que fue una bendición llegar a este punto para tomar aire nuevamente y refrescarse, porque el calor estaba pegando bastante fuerte, entonces esta es como la primera estación, ya al menos se ve el mar, sin embargo Cabo San Juan todavía estaba bastante retirado, o sea, ya aquí empieza uno es como a bordear el mar, empieza uno a caminar, pero bordeando el mar realmente, entonces aquí aprovecha mucha gente para refrescarse y tomarse alguna gaseosita o una paletica, acá yo dándole gracias a la brisa, porque de verdad que, estábamos bastante acalorados. Hacia el fondo, cuando le coloque el zoom a la cámara, se ve Causa Parque, todavía faltaba bastante recorrido, como les digo en esta playa no dejan bañar a nadie, porque es bastante bastante, bastante oleas y se han ahogado bastante sucesos ahí, miren allá el kiosco, el emblemático kiosco de Cabo San Juan, pero estaba bastante retirado, para llegar ahí todavía no faltaba por ahí dos horitos, de hora y media a dos horas, porque de verdad que era bastante retirado, entonces ahí por el zoom de la cámara se ve cerquita, pero el recorrido es bastante largo, y como les digo, es bordeando prácticamente toda la playa, toda la distancia de él, todavía ha faltado bastante recorrido. Música 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 En esta parte del recorrido, el paisaje es bastante bonito, unas rocas demasiado grandes, transformaciones rocosas, se ven hasta como muy pulidas por la erosión, y aquí hicieron el sendero entre las rocas, entonces, se presta para tomarse unas foticos muy bonitas, este es un punto para que apurecen y se saquen las fotos, porque de verdad que es algo muy característico de esta parte del sendero, para que aprovechen y se tomen las fotografías. Música 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 Ya en esta partecita si había un poquito de sombra con los manglares Pero igual el camino es pesado con el calor y todo es bastante pesado Entonces como les digo la idea es que se programen y lo hagan de un día para otro ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cabo San Juan. La Panaca. Es por ahí una horita. Si quieren pegarse la caminada y desayunar en este sector aquí si les venden comida muy buena y económica para que tengan en cuenta pero este si es un punto recomendado. La Panadería donde viene la panadería donde viene. Son unos panes espectaculares. Este es muy famoso en el Parque Tayrona. Es por allá donde viene la panadería donde viene la panadería donde viene la panadería que tiene los dos Khambri. que hay acá, otra media horita, y así se llega a la primer playa donde se puede bañar uno, acá podemos ver algunas personas que de pronto se están hospedando, van al mar y vuelven a este punto, entonces para que tengan en cuenta, si se van a hospedar por estos laditos para llegar al mar siempre tienen que caminar por ahí media horita, para que lo tengan en cuenta, es más económico pero siempre se tienen que desplazar, entonces por eso mucha gente opta por Cabo San Juan, porque tienen el mar prácticamente ahí pegadito, pero igual como les digo, la mejor playa es la piscina, para llegar a la piscina siempre hay que caminar, sea media hora desde acá o desde Cabo San Juan también media hora regresando, ya no veíamos la hora de pronto de algún chapuzón, porque es verdad que el calor no se había golpeado bastante, aunque con el juguito de naranja y ya el pancito de ver, ya estábamos algo recargados y y y ¡Gracias! Por fin el mar donde nos podíamos bañar, esta es una parte de la playa de arrecifes que ya sí es permitido bañarse, es espectacular, esto fue una bendición, el agüita por fin para refrescarnos, teniendo en cuenta que de aquí a Cabo San Juan todavía nos faltaba por ahí media horita, cuarenta minutos todavía, esa es la camioneta larga, pero aquí nos quedamos por ahí una horita refrescándonos, nosotros no teníamos afán, ya igual la carpa estaba reservada allá en Cabo San Juan, entonces la idea era entrar acá a esta playa y ya no tener que volver a complicarnos por tanto calor, porque ya después de esta refrescadita sí era mucho mejor. Otra de las cosas, esta fue la primera playa que encontramos, igual a esta playa no íbamos a volver porque fue la primera, como ya seguía a la piscina y después seguía a Cabo San Juan, entonces la idea de nosotros, como ya estábamos algo tarde, cuando salimos de acá, de esta y arrecifes, vimos la piscina de lado, pero seguimos derecho hasta Cabo San Juan, nos establecimos en Cabo San Juan, disfrutamos toda la parte de Cabo San Juan ese día, y al otro día por la mañana, estuvimos, fuimos a lo que llaman la playa no íbsta, que la verdad que vale la pena, porque estaba muy sola, y después nos vinimos para acá, para la piscina, nos devolvimos media horita y fuimos a la playa de la piscina, a esta playa de arrecifes no volvimos, sino que conocimos después de la playa, la playa piscinita, y la de lo que llaman la playa no íbsta. Esa es otra de las ventajas que se tiene, si se amanece en Cabo San Juan, porque durante el día hay mucho turista que llega en la encha, también es de Taganga, o de Santa Marta, excursiones que llegan acá al Parque Tayron, que es un día de sol prácticamente, entonces las playas están muy saturadas, cuando tú te quedas amaneciendo, ya en la tarde que se van todas las noches, es tipo 4 de la tarde, te queda la playa sola, entonces el Cabo San Juan es solito, sin nada, entonces con lo mínimo, con la gente que simplemente que está acampando en Cabo San Juan, y al otro día por la mañana, si te levantas temprano, vas a encontrar las playas solas, se puede ir uno a la playa no íbsta, que llaman la playa no íbsta, y está totalmente sola, espectacular, o en la playa, la piscina también está totalmente sola, porque hay pocos turistas, entonces esa es otra de las ventajas de amanecer en el Parque Tayron, que durante la tarde, tarde o en la mañana, en cuanto a las playas muy solas, por lo que van a ir a ver. Gracias por ver el video. Ya después de Playa Recife, aproximadamente otros 20, 25 minutos, llega uno a la playa, a la piscina, que para mí, como les digo, es la más espectacular, esta de aquí podemos ver las tomas, que se pudieron hacer acá en la playa, a la piscina, miren la playa, para caretear es espectacular, agua cristalina, todo este sector de playa, vacío prácticamente, estas tomas fueron hechas al otro día en la mañana, porque como les digo, de ida nos entramos a esta playa, entonces debimos derecho hasta Cabo San Juan, si nos vuelvo el otro día en la mañana, nos devolvimos la media hora que hay que caminar, para entrar a esta playa, pero para mí es la mejor playa, mucho mejor que Cabo San Juan, Cabo San Juan por la parte emblemática de la choza y todo eso, pero miren la playa, esta playa piscina es espectacular, miren todo, todo lo que tienen de playa para bañarse y para caretear es espectacular, entonces la mejor playa para mí es playa piscina, esta que queda acá en el parqueño, le llaman la piscinita o la piscina, para que tengan en cuenta, allá al fondo se ve Cabo San Juan, ya lo pueden ver al fondo, el único problema que tiene esta playa es que si se hospedan en Cabo San Juan y quieren venir a esta playa, tienen que caminar aproximadamente media hora, cuarenta minutos, de Cabo San Juan acá o del Camping Don Pedro, por aproximadamente media hora, para que tengan en cuenta, pero de verdad que es muy tranquila, muy calmada y ahí pueden ver la calidad del agua, totalmente cristalina. Acá tenemos una vista panorámica de todo lo que hemos recorrido prácticamente, nosotros venimos desde el fondo y acá es toda la playa de la piscina, entonces todo eso es lo que hemos estado recorriendo en toda esta parte. Acá en esta parte podemos ver la zona de camping de Cabo San Juan y allá la emblemática de Chocita, donde todo el mundo normalmente se quiere tomar las fotos. Entonces aquí regresamos nuevamente, toda esta es la playa de la piscina, que como les digo es la más extensa y la más bonita, y como pueden ver hay una barrera de corales que impide que lleguen corrientes fuertes, por eso le llaman la piscina, porque aquí no van a tener un oleaje fuerte, porque toda esta barrera de corales protege de las olas que puedan golpear, o que puedan hacer que las personas no puedan disfrutar del mal tranquilamente. Entonces este sectorcito aquí, estas rocas que se ven al lado derecho, hasta el fondo allá es toda la playa de la piscina que se puede disfrutar, y es como les digo es espectacular para caretear. Aquí salimos nuevamente caminando, la idea era la media horita, acá llegamos ya a la parte de Cabo San Juan, donde podemos ver ya los caballos de gente que ha llegado hasta acá. Ya por fin el emblemático Cabo San Juan, ya es la letra donde nos decía que ya estábamos en Cabo San Juan. Aquí les dejamos las tomas, allá se puede ver la zona de camping, y aquí es como una imagen del tipo de carpa que tienen allá, que le alquilan a uno. La carpa es segura, hay mucha vigilancia, o sea realmente muy segura, estas son las carpetas que alquilan. Tiene su buena colchoneta, eso sí hace un calor por la noche o rusa, pero apenas para dormir y descansar. Entonces aquí lo tengo con las imágenes del Cabo San Juan, el emblemático Cabo San Juan. ¡Hasta la verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por algunas de las tomas les agradezco se suscriban. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.